...fuentes confidenciales que Néstor está en maquillaje. ¿Qué? Solamente tres pisos lo separan. Nada más. Eso dentro de unos minutitos. La verdad que en el programa de espectáculo me lo esperan todos. ¿Qué te pasa, Sandra? ¿Qué te pasa? Sandra. Mucha pena. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Alexandra? ¿Qué significa esto, Alexandra? ¿Qué dice? No entiendo. Milen Figueroa le ha ofrecido ser parte de un programa matutino en dicha televisora. Quiere decir frecuencia latina. ¿Qué? ¿En serio? No, 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 no. Pero, Sandra. ¿Eso significa que ella va a tomar esta silla? Tú eres la máster. O sea, eres una actriz muy máster. Sandra, pero es que tú no eres candy. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pagó? ¿Qué has dicho? Un poquito, sí. Espera, ese, ese. Un poquito, sí. Silencio, silencio. ¿Pagón, qué has dicho? Es que Sandra no es candy. ¿Y qué tiene que ver aquí la candy? Está todo muy bien. Si quiere estar en un programa de televisión, tiene que ser candy. ¿Qué te pasa? Por favor, Sandra, espérate, espérate, por favor, Sandra, no continúes, no continúes. ¿Qué has dicho? No, no, nada, 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 no quería decir. Está todo muy bien. ¿Va a conducir con pavón, dice Romani? Malo. ¿Ah, sí? Sandra. Nos van a sentar juntos aquí. Uy, ya te fregaste. No, 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 no. Ya te fregaste. No, 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 no. No, 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 me queda amor a amor. Escúchame. Tú y yo, tú y yo, estamos ya. Oye, bueno. Ya te vas. Un ratito, un ratito. No entiendo, o sea, esta información es fideligna, verdadera. Esto es lo que dice el diario El Popular. A ver, pero ¿por qué lo dicen? Porque se rumorea que Milet Figueroa sería la invitada de Magali este sábado. Sí. ¿Puedo leer la primera necesita? Esto es lo que dicen todos los periódicos. Mira, una buena cantidad de dinero y la promesa. De dinero Y la promesa de ser parte de un programa De frecuencia latina Terminaron por convencer a la modelo Para sentarse como invitada En el estelar Estelar del espacio de la conductora Sandra Romaní ¿Te gustaría que Emilio Figueroa aquí el programa? Mueva tu cámara por favor Oye ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Chino? ¿Te gustaría? Aguanta, dice que me acaba de confirmar Alexandra Huertas que si es verdad Que Emilio va a tener un programa Pero de 3 a 4 en la mañana ¿Ah si? Sandrita, lo siento, fue un gusto Gracias Sandra Mientras que Sandra llora Sus penas y se recupera Ya que de pronto esta Esta despedida tan rápida Ha sido a través de un periódico Malos Tendremos que consolarla